muy buenas que tal estás hace justito un año pues te ofrecimos la review de la cámara de acción gopro hero 5 black lo mejor de la marca norteamericana hasta el momento y ya sabes pues que gopro ve como cada año sin ser un drama eso sí pues sus competidores le van recortando un poquito el terreno y es por esa razón que necesita estar renovándose continuamente así que ahora llega su nueva cámara la hero 6 black qué novedades se equipa hay muchas diferencias con su predecesora se podría llamar hero 5 black plus en vez de hero 6 black pero explicamos todo en esta red la gopro hero 6 black es una gran cámara no lo dudes en ningún momento este es el titular pero las novedades que incorpora son suficientes para llamarle hero 6 o ponerle el apellido plus a la hero 5 black no te esperes un gran cambio pero sí que es verdad que gopro ha mejorado aspectos que pueden cambiar la manera como grabamos con este tipo de cámaras eso sí ya ves manteniendo el mismo diseño de la generación anterior es prácticamente clavada es decir que continuamos manteniendo la misma disposición de los botones de las ranuras para la tarjeta micro sd y la entrada usb tipo c y el mismo panel lcd de 2 pulgadas en la parte trasera una de las principales novedades es la calidad de imagen me explico se ha doblado la capacidad de los frames por segundo con la hero 6 black atención porque podemos grabar en 4k hasta 60 frames por segundo unas cifras que nunca hasta este momento ninguna action camp pues había tenido y que esperábamos como agua de mayo pero las novedades no acaban aquí porque ahora podemos capturar un slow motion atención a 1080 progresivo a 240 frames por segundo unas cifras yo creo impresionantes y que como ves pues permiten tomas como la que estás viendo y aquí viene uno de los puntos yo creo más rompedores me pongo estupendo de la historia de gopro otra de las novedades que la hero 6 black tienes que es la primera cámara de la compañía que incorpora zoom digital cosa que se nos permite jugar un poco un poquito más y plantear nuevos planos hay que remarcar que este zoom es digital con lo que afecta en términos como digo de calidad pero como mínimo al menos por primera vez en la historia tenemos esta opción pero no todas las novedades se ven a primera vista esta nueva gopro equipa un procesador el gp1 desarrollado por la propia gopro que optimiza la cámara para una mejor estabilización y mejorar los resultados de las fotos y vídeos en baja luminosidad y conseguimos pues más rango dinámico que en anteriores generaciones por cierto que lo que estás viendo es un vídeo que grabamos con el pro de bmx simone barraco y un tío un enrollado que nos ayudó pues a grabar estos planos tan molones también hemos notado mejoras en el control de voz que vimos en la hero 5 black seguramente lo recordarás fue uno de los puntos más comentados en su presentación el año pasado y en esta nueva generación pues podemos encender directamente la cámara con un comando de voz cosa que antes no podíamos hacer mira gopro enciéndete parecía que no pero si tarda un poquito otra novedad es que este nuevo modelo de gopro está optimizado para la red 5g esto tiene mucho sentido si tenemos en cuenta la aplicación quick y la nueva funcionalidad quick stories es una funcionalidad que viene dentro de la aplicación gopro y que se apoya en quick el editor de vídeos de gopro cómo funciona pues copia la filmación más reciente de tu gopro a tu teléfono y la convierte en un vídeo automáticamente y que puedes pues ya sabes editar y compartir fácilmente en tus redes sociales una buena opción para opciones rápidas y para editores novatos como ya sabréis pues existe también una versión de escritorio de quick para windows o mac esto también lo tienes que tener en cuenta y mientras que la versión de sobremesa pues podrás añadir datos telemétricos como por ejemplo pues la velocidad la fuerza g o el gps en la versión móvil pues sólo podrás añadir los datos de velocidad la gran mayoría de usuarios una vez ha capturado vídeo foto pues ya sabes que no sabe qué hacer con él y con quick y quick stories gopro pues ha puesto mucho empeño en que esto pues sea más fácil que nunca y esto nos gusta pues el apartado social que ahora pues ya sabes que es un más que es una cosa a tener y mucho en cuenta por cierto que la hero 6 black también ha mejorado la conexión wifi ahora pasar el contenido de la cámara el dispositivo móvil que tengamos persona tablet o un móvil pues es mucho más rápido tardamos menos por cierto al igual que su predecesora continuamos pudiendo sumergirla en agua sin necesidad de carcasa hasta los 10 metros de profundidad si compramos pues una carcasa como ésta la podremos sumergir hasta los 40 y tampoco queríamos olvidarnos del apartado de la autonomía parte importantísima la hero 6 black equipa una batería de 1220 miliamperios hora si ya has sido usuario de gopro sabrás que tienes que llevar encima más de una batería se hace imprescindible y más si usamos como seguramente sabrás las funciones bluetooth y wifi nada más te dejamos como siempre mucha más información aquí abajo en la descripción la tienes también en www.mediatrens.es en nuestro twitter en nuestro facebook y en nuestro instagram esperamos que te haya servido de ayuda por si estás pensando en comprar esta hero 6 black que si te ha gustado no dudes en comentarlo si tienes cualquier duda también aquí abajo en los comentarios lo puedes hacer laicazo si te ha gustado y suscríbete a mediatrens hombre que es gratis hasta la próxima de la marca estadounidense que coño es esto gracias